Bueno, la intención de este taller de planificación estratégica es generar los lineamientos básicos para la elaboración de un plan nacional del comercio de servicios y que impacte en una política nacional a los efectos de encarar los desafíos a nivel regional, a nivel internacional, de todas las aperturas de mercado que se estarían dando a través de este nuevo escenario que nos presenta el comercio de servicios. Conocemos la gran importancia o el impacto que tiene el sector servicios sobre la economía nacional. Simplemente por citar, es el 52% del PIB y más proyectado ya al 2017. Así también es la generadora del 60% de las fuentes de empleo de todo el requerimiento nacional. Es un sector dinámico, es un sector dinámico que no se ve afectado por los vaivenes de la economía, no se ve afectado por ningún tipo de efectos colaterales que pudiera generarse en la economía nacional y regional porque es un sector esencial en la producción misma de los bienes. Entonces participa en forma transversal en todo el proceso económico. De ahí la importancia de generar una política nacional del comercio de servicios, los efectos de tener formalizado el sector y con ello encarar los desafíos que se nos vienen. Se convocó a todo el sector del comercio de servicios, ellos incluyen 12 sectores con 160 subsectores. De hecho, los 12 sectores fueron invitados, muchos dieron respuesta positiva. Entonces la intención es generar con ellos, a través de un taller participativo, todos los lineamientos para este plan. Inicialmente el sector de servicios a las empresas que incluyen los servicios profesionales, que es un sector muy importante en atención a que el modo de prestación de servicios que hace al movimiento de personas está muy influenciado por este sector. Es el sector también que comúnmente se da. Fundamentales para la economía nacional son sectores donde tenemos también nuestra fortaleza, como el caso del servicio financiero, donde es muy sólido el Banco Central que establece los lineamientos básicos y genera también la regulación para la apertura de este sector. Los servicios de turismo y hotelería, que es un sector muy dinámico y que está potencializando bastante. Por tanto, es también uno a considerar como prioritario. El servicio de transporte, donde el transporte marítimo es una de nuestras fortalezas, perdón, el transporte fluvial que impacta en el transporte marítimo en el momento del sistema de cabotaje. Y finalmente, como ya bien mencioné, la adecuación y la formalización del sector profesional. La adecuación y la formalización del sector profesional. La adecuación y la formalización del sector profesional. La adecuación y la convivencia. CC por Antarctica Films Argentina